Se ha puesto a disposición un teléfono celular para, digamos, sectorizar si se quiere las preguntas relacionadas a todo lo que es el coronavirus, ya que, bueno, semana a semana va cambiando la situación, digamos, en la provincia, desde el COE de la provincia de Córdoba. Así que, bueno, se ha puesto un número para que todas las preguntas y las consultas vayan abocadas a ese número de teléfono y que esa persona, que obviamente está interiorizada sobre el tema, pueda responder, digamos, y lo que se busca es que sea más rápido, digamos, o sea, que sea unida y vuelta entre la persona que necesite hacer o requiera de una respuesta rápida, ¿no? Bien, Emiliano, ¿vamos a dar a conocer entonces el número de teléfono? Exactamente, Daniel. 02336 47, 47 07. Y todo esto es bueno porque la gente, claro, quiere saber, quiere andar en regla para poder transitar, entrar y salir. Tal cual, Daniel, tal cual. Y ahora, bueno, con esto que han quedado las reuniones familiares únicamente para los días domingos, recordemos que la circulación en el departamento se puede realizar normalmente de 11 a 23 horas. Bueno, también muchos preguntaban qué declaración jurada debían llevar para, tanto, para salir de Wincarnanco y para volver. Así que, bueno, ahí también mediante este teléfono y mediante la página web del municipio y Facebook, también están las declaraciones para que, bueno, se puedan, la gente las pueda imprimir y las pueda llenar para poder salir y volver a Wincarnanco. ¿Hay otra novedad en el que hace la parte médica? Exactamente, Daniel. A partir de agosto, los días miércoles, a priori, va a atender la psicomotricista Valeria Barbagallo, la licenciada Valeria Barbagallo. Y sí, únicamente los turnos se van a efectuar de manera telefónica, Daniel. Así que, si te parece, también te paso el número de teléfono de la posta Medalla Milagrosa, que, bueno, los turnos únicamente van a ser vía telefónica por esto de, digamos, seguir cuidándonos y pautar horarios para que no se aglomere la gente. Está bien. Sí, el número de teléfono, Daniel, es 02336 45 1150. Ese es de la posta. De la posta Medalla Milagrosa, exactamente. De 7 a 14 horas pueden llamar de lunes a viernes, así que no hay ningún inconveniente al respecto con eso tampoco.